Capítulo 4 del cartero siempre llama dos veces de James Malaghan Kane. Bienvenidos al programa. Lecturas de este humilde servidor para incentivar el amor por los libros, por las letras. El único precio es la imaginación. Si no sabes volar, pierdes el tiempo conmigo. Ayer dejamos a Nick, a Nick, al pobre Nick Papadakis, en el interior de un carro, posiblemente muerto. Reencontró a Frank en un mercado, le reprochó que éste hubiera desaparecido precisamente cuando más lo necesitaba y se lo llevó de vuelta a su funesto negocio, invitándolo a una gran fiesta en Santa Bárbara. Lo que no sabía este pobre infeliz es que su esposa se estaba acostando con Frank. Que la supuesta caída en la bañera fue más bien un intento de asesinato y que esta fiesta a la que van en Santa Bárbara no es más que la antesala de su funeral. Lo más impresionante, una de las cosas que más me gustó fue, me pareció sobrecogedor, el eco con la voz de Nick que regresa a los oídos de sus asesinos. Eso me encantó. Así que, damas y caballeros, bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Comenzamos. No dijimos una palabra. Ella sabía lo que tenía que hacer. Se acomodó en el asiento trasero y yo pasé delante. Observé la herramienta a la luz del salpicadero. Tenía manchas de sangre. Descorché una de las botellas de vino que llevábamos y fui derramándola sobre la llave inglesa hasta que desapareció toda la sangre. Lo hice de modo que el vino cayera sobre el cuerpo del griego. Limpié bien la llave con un trozo de ropa seca y se la di a cora para que la guardase debajo del asiento. Vertí más vino en el pedazo de tela con que limpié la llave. Rompí la botella golpeándola contra la portezuela y se la puse encima. Después, puse en marcha el motor. Yo oí un gorgoteo producido por el vino que salía por una de las grietas de la botella. Recorrí unos metros y puse el coche en segunda. No podía despeñarlo por el precipicio de doscientos metros. Era necesario que Corey y yo bajásemos del coche, pues, ¿cómo podríamos haber sobrevivido a semejante impacto? Avancé despacio, en segunda, hasta un lugar donde el precipicio no tendría una altura mayor de unos veinte metros. Al llegar, adelanté el coche hasta el mismo borde, puse el pie en el freno y alimenté el motor con el acelerador de mano. En cuanto noté que la rueda delantera derecha quedaba suspendida en el aire, pisé el freno a fondo. El coche quedó clavado. Así. Así lo quería yo. Tenía que estar con la marcha puesta y el motor en funcionamiento, pero mantendría el coche parado hasta que terminásemos lo que teníamos que hacer. Bajamos del coche. Fuimos por el centro de la carretera, no por la cuneta, para que no quedase huella alguna de nuestras pisadas. Corey me dio una piedra bastante voluminosa y un palo de madera grueso que yo había tenido la precaución de poner antes en el maletero del coche. Coloqué la piedra debajo del eje trasero y el palo entre esta y el eje. Empujé hacia arriba haciendo palanca. El coche se inclinó levemente, pero quedó suspendido sin caer. Volví a empujar. Se inclinó algo más. Empecé a sudar. Estábamos allí, con un cadáver en el coche. ¿Y si no podíamos despeñarlo, ah? ¿Y si no podíamos? Empujé de nuevo, pero esta vez Corey estaba a mi lado haciendo fuerza también. Volvimos a empujar. De repente caímos rodando por el camino, mientras el coche iba dando enormes tumbos y volteretas precipizó abajo, con un estruendo que debía haberse oído a kilómetros de distancia. Por fin se detuvo. Los faroles seguían encendidos, pero no se había incendiado. Ese, ese era el gran peligro. Si el coche era consumido por las llamas, el motor seguía funcionando. El griego perecería carbonizado, pero ¿cómo explicar que nosotros no habíamos corrido la misma suerte? Cogí la piedra y la tiré al precipicio. Cogí el palo de madera, corrí un trecho y la arrojé junto a la carretera. No me preocupaba en absoluto. En cualquier carretera pueden encontrarse trozos de madera que se han caído de algún camión, llenos de marcas hechas por los coches que les pasan por encima. Este podía ser perfectamente uno de esos. Lo había dejado delante de la cafetería un día entero y tenía marcas de neumáticos y los bordes pelados. Volví corriendo hasta donde se hallaba Cora. La cogí en brazos y me deslicé por la pendiente. Había decidido hacerlo así para evitar las huellas. Las mías no me importaban tanto porque calculé que poco después bajarían muchos hombres por allí para llegar al lugar donde se hallaba el coche. Pero aquellos afilados tacones de los zapatos de Cora tenían que dejar huellas que apuntasen en la dirección correcta si a alguno se le ocurría fijarse. La dejé en tierra. El coche... El coche estaba suspendido allí. Apoyado sobre dos ruedas. Más o menos a la mitad del precipicio. El cuerpo del griego seguía en el interior pero ahora estaba en el suelo del coche. La botella estaba encajada entre el cuerpo y el asiento. Mientras Cora y yo mirábamos se oyó un gorgoteo. El techo del coche se había roto y los dos guardabarros estaban completamente hundidos. Intenté... Intenté abrir las puertas. Esto era muy importante porque yo tenía que ponerme junto al griego y hacerme unos cortes con los vidrios en distintas partes del cuerpo mientras Cora... Mientras Cora corría a la carretera para pedir socorro. Las puertas se abrieron perfectamente. Le rajé la blusa y le arranqué los botones para que pareciese maltrecha. Ella... Ella me miraba. Sus ojos no parecían azules, sino negros. Sentía su respiración agitada. De pronto se inclinó hacia mí. Desgárramela. Desgárramela. Lo hice. Metí una mano bajo la blusa y di un tirón. El cuerpo de Cora quedó al descubierto desde el cuello hasta el vientre. Esto te lo he hecho mientras intentaba salir del coche. La blusa se enganchó en la manecilla de la portazuela. Mi voz. Mi voz tenía un timbre raro. Como salida de un gramófono con altavoz de lata. ¿Y esto? Esto no sabes cómo ha sido. Di un paso hacia atrás y le propiné un formidable puñetazo en un ojo. Rodó por el suelo. Estaba a mis pies con los ojos brillantes. Los pechos le temblaban ligeramente, erguidos hacia mí. Estaba allí. Y el aliento me rugía en el fondo de la garganta como un animal. Sentía la lengua hinchada dentro de la lengua y la sangre me latía. Sí, Frank. Sí, Frank. Sí. Un instante después me había abalanzado sobre ella. Nos mirábamos fijamente, abrazados, luchando por fundirnos el uno con el otro. El infierno podría haberse abierto en aquel instante y no me hubiera importado nada, nada, nada. Tenía que hacerla mía. Mía, aunque me ahorcasen por ello. Y la hice mía. Mía. Estás escuchando El cartero siempre llama dos veces del escritor norteamericano James Malahan Kane. Lecturas de Yamil Cuellar. Estuvimos tendidos en el suelo unos minutos. Como si hubiésemos tomado algún narcótico. Alrededor el silencio era tan absoluto que lo único que se oía era el gorgoteo en el interior del coche. ¿Ahora qué hacemos, Frank? Ahora tenemos que seguir adelante, Cora. Tienes que ser fuerte. ¿Estás segura de que podrás aguantar? Después de esto puedo aguantar lo que sea. La policía te va a presionar. Tratarán de aniquilarte. ¿Crees que podrás hacerle frente? Creo que sí. Quizás te acusen de algo. No creo que puedan, con todos los testigos que tenemos, pero... A lo mejor lo hacen y te pasas un año en la cárcel por homicidio imprudente. No quiero que te hagas ilusiones. ¿Crees que podrás soportarlo? Siempre que al salir te encuentres... Esperándome. Allí estaré. Entonces podré. No, no, no te preocupes por mí. Yo estoy borracho. Hay testigos. Les diré cualquier cosa para hacerles perder la pista. Así, cuando esté fresco y diga lo que debo decir, me creerán. No lo olvidaré. Tú estás furiosa conmigo por la borrachera. Me consideras el culpable de todo. Comprendo. Bueno. Bueno. Entonces, estamos listos. Frank, ¿qué? Una cosa. Tenemos que querernos. Si nos queremos, nada puede importarnos. ¿Y acaso no nos queremos? Yo seré la primera en decirlo. Te quiero, Frank. Te quiero, Cora. Bésame. 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 La besé estrechándola entre mis brazos. Entonces vi a lo lejos una luz en la colina, del lado opuesto del precipicio. Pronto, Cora, pronto. Sube a la carretera. Y sé fuerte. Pide auxilio, pero recuerda que todavía no sabemos que ha muerto. Bien. Después de salir del coche te has caído. Por eso. Por eso tienes la ropa sucia de tierra. Sí. Adiós. Empezó a subir la pendiente y yo me metí en el coche, pero de pronto descubrí que no tenía el sombrero. Tenían que encontrarme en el coche y el sombrero tenía que estar conmigo. Me puse a buscarlo a gatas. El coche se iba acercando más y más. Estaba solo a dos o tres curvas de distancia y yo no tenía ni el sombrero ni una sola herida en el cuerpo. Abandoné la búsqueda y di un paso hacia el coche. Rodé por el suelo. Acababa de tropezar con el sombrero. Lo agarré y salté al interior del vehículo. Movido por el peso de mi cuerpo, el coche dio un tumbo y se precipitó barranco abajo. Hasta no sé cuánto tiempo después. No supe nada más. Cuando recuperé el sentido, estaba tendido en el suelo y alrededor había muchas personas. El brazo izquierdo y la espalda me dolían de tal manera que no podía contener los gemidos. Sentía un zumbido extraño en la cabeza. Me parecía que la tierra se abría y que me subía a la boca todo lo que tenía en el estómago. Estaba y no estaba allí. Pero tuve la presencia de ánimo suficiente como para revolcarme por el suelo. Tenía tierra en la ropa y era necesario justificarla. Poco después oí un ruido estridente y al abrir los ojos me encontré dentro de una ambulancia. A mis pies iba sentado un agente de policía y un médico me examinaba el brazo. Apenas lo vi. Me volví a desmayar. Sangraba abundantemente y tenía el antebrazo retorcido como la rama de un árbol. Me lo había fracturado. Cuando recuperé el conocimiento, el médico estaba curándome todavía el brazo. Moví el pie y miré para comprobar si lo tenía paralizado. Se movía. El agudo sonido de la serena me hacía volver a mí a cada rato. Una de las veces al abrir los ojos. Volví la cabeza y vi el cuerpo del griego tendido en la otra camilla. ¡Hola, Nick! ¡Nick! Nadie dijo nada. Me quedé mirando un rato el interior de la ambulancia. Pero no pude ver a Cora. Poco después la ambulancia se detuvo y los enfermeros sacaron al griego. Yo esperaba que me sacasen a mí también, pero no lo hicieron. Entonces estuve en la absoluta seguridad de que Nick estaba muerto y de que esta vez no habría necesidad de inventar ninguna historia. Si los enfermeros nos hubiesen sacado a los dos, eso querría decir que estábamos frente a un hospital. Pero, como lo sacaron a él solo, supe que se trataba del depósito de cadáveres. La ambulancia reanudó la marcha pocos segundos después. Cuando se volvió a detener, me sacaron a mí. Me llevaron dentro y me colocaron en una camilla con ruedas que dos enfermeros empujaron hasta una habitación blanca. Allí los médicos se dispusieron a intervenirme en el brazo. Acercaron un aparato para ponerme la anestesia, pero se pusieron a discutir. Hoy ha llegado otro médico que se identificó como el forense. Los del hospital se molestaron bastante. La discusión era sobre las pruebas para comprobar si uno está borracho. Si me aplicaban la anestesia primero, eso arruinaría la prueba del aliento, una de las más importantes. El forense se salió con la suya y me hizo echar el aliento por un tubo de cristal a un líquido que parecía agua, pero que se volvió amarillo al respirar yo. Después me sacó un poco de sangre y algunas otras muestras que echó en unos frasquitos por medio de otro tubo. Por fin me aplicaron la anestesia. Cuando desperté, me encontré en una habitación, tendido en una cama. Tenía la cabeza cubierta de vendas, igual que el brazo fracturado, que descansaba en un cabestrillo. Me habían llenado la espalda de esparadrapo, de modo que apenas podía moverme. Al lado de mi cama vi un agente de policía leyendo el diario de la mañana, la cabeza, la espalda y el brazo me dolían horriblemente. Poco después entré una enfermera y me dio una píldora. Enseguida me quedé dormido. Cuando desperté, era aproximadamente mediodía. Me dieron de comer. Entraron otros dos agentes de policía, volvieron a ponerme en una camilla y poco después estaba de nuevo en una ambulancia. ¿A dónde vamos? He abierto una investigación. ¿Una investigación? Eso se hace cuando ha muerto alguien. ¿No es así? Así es. Ah. Entonces ha muerto. Solo uno de ellos. ¿Quién? El hombre. ¿Y la mujer? ¿Resultó malherida? No mucho. Mi situación debe ser bastante comprometida, ¿verdad? Cuidado, compañero. No nos oponemos a que hable si lo desea, pero debemos advertirle que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Está bien, está bien. Gracias. Gracias. Cuando nos detuvimos, vi que estábamos ante una empresa de pompas fúnebres de Hollywood. Me hicieron entrar. Lo primero que vi fue a Cora con mal aspecto. Llevaba puesta una blusa que le había prestado la celadora de la prisión. Le quedaba exageradamente grande. El traje y los zapatos estaban sucios de tierra y el ojo que le había golpeado estaba muy hinchado. La celadora la acompañaba. El investigador judicial estaba sentado detrás de una mesa y a su lado se encontraba un secretario o algo por el estilo. A un lado había media docena de individuos que parecían muy disgustados. Junto a ellos montaban guardia unos cuantos agentes. Eran los miembros del jurado. Había también otras personas a las que unos agentes de policía acompañaban al lugar donde debían colocarse. El empresario de pompas fúnebres iba de un lado a otro de puntillas y a cada momento le ofrecía una silla a alguien. Trajo dos, una para Cora y la otra para la celadora. A un lado de la habitación, sobre una mesa, había algo cubierto con una sábana. Cuando me tuvieron colocado a su gusto, el investigador judicial golpeó repetidamente en su mesita con un lápiz y empezó la función. Lo primero fue la identificación legal del cadáver. Cora se echó a llorar cuando uno de los agentes levantó la sábana. A mí tampoco me agradó mucho el espectáculo. Cuando ella hubo mirado, al igual que yo y el jurado, dejaron caer la sábana. ¿Conoce usted a este hombre? Es mi marido. ¿Su nombre? Nick Papadakis. Después llegaron los testigos. El sargento informó de que había recibido una llamada y que fue al lugar del accidente con dos agentes después de telefonear pidiendo una ambulancia. Dijo que... Dijo que había enviado a Cora en un coche bajo su responsabilidad y que Nick había fallecido en el camino hacia el hospital, por lo que lo había llevado al depósito de cadáveres. A continuación, un individuo llamado Grides dijo que iba en su coche por la carretera de Santa Bárbara y que al girar en una de las curvas, oyó un grito de mujer. Inmediatamente el estruendo de un coche que se despeñaba dando tumbos por el precipicio con los faros encendidos. Poco después vio a Cora en la carretera haciéndole señas. Bajó con ella hasta el coche y trató de sacarnos al griego y a mí del interior. No le fue posible hacerlo porque estábamos debajo del automóvil, por lo que envió a su hermano que iba con él en su coche a pedir ayuda. Al poco rato llegó más gente. Cuando los agentes de policía se hicieron cargo de todo, nos extrajeron del vehículo siniestrado y nos metieron en una ambulancia. Acto seguido, el hermano de Grides declaró un poco más o menos lo mismo, agregando que había sido él quien llevó a los policías. Después compareció el forense que informó de que yo estaba borracho y de que el examen del estómago del griego había demostrado que él también había bebido, pero que Cora se hallaba completamente sobria. Luego dijo cuál fue el hueso cuya fractura provocó la muerte del griego. Cuando terminó, el investigador judicial se volvió hacia mí preguntándome si deseaba declarar. Sí, señor, no tengo inconvenientes. Es mi deber advertirle de que cualquier declaración que usted haga puede ser legalmente usada en su contra y que no tiene usted obligación alguna de declarar si no lo desea. No tengo nada que ocultar. Perfectamente. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Lo único que sé es que iba conduciendo el coche sin la menor dificultad, pero de repente sentí que es un día y que algo me golpeaba. Es todo cuanto recuerdo desde ese instante hasta el momento en que recuperé el sentido en el hospital. ¿Era usted quien conducía el coche? Sí, señor. ¿Está usted seguro de que era usted quien conducía? Sí, señor. Sí, era yo. Aquello era un disparate como otro cualquiera que más adelante, cuando estuviésemos allí donde realmente las palabras que se pronunciaban eran de verdad importantes, tendría que desmentir. Calculé que si primero les endilgaba un cuento poco verosímil, para contradecirme después con otra versión totalmente distinta, la segunda sería vista como verdadera. Mientras que si desde el primer momento les contaba una historia bien preparada, parecería justamente lo que era una historia bien preparada. Haría que esta fuera diferente desde el primer momento. Quería causar mala impresión desde el comienzo mismo. No importaba. Si al final se descubría que no era yo quien conducía el coche al producirse la catástrofe, no importaba nada el efecto que mis palabras hubiesen producido y no me podrían acusar de delito alguno. Lo que temía era cualquier cosa que se pareciese a aquel crimen perfecto que habíamos intentado la vez anterior. El menor descuido y estábamos perdidos. Pero si desde el principio estaba comprometido, podían salir a la luz más cosas que que yo no estaría mucho peor. Cuanto peor apareciese por el hecho de estar borracho, tanto menos se podría sospechar que se trataba de un asesinato. Los agentes de policía se miraron unos a otros y el investigador judicial me observó como si pensase que estaba loco. Todos sabían que me habían sacado de la parte posterior del coche. Todos. ¿Está usted seguro de lo que dice? ¿De que era usted quien conducía? Absolutamente seguro. ¿Había estado bebiendo? No, no. No, señor. ¿Conoce usted el resultado de las pruebas de ebriedad a que se sometió después del accidente? No, no sé nada de pruebas, ni me interesan. Lo único que sé es que no había estado bebiendo. El investigador se volvió hacia Cora. Ella dijo que estaba dispuesta a declarar lo que sabía. ¿Quién conducía el coche? Yo, señor. ¿Y dónde iba este hombre? En el asiento de atrás. ¿Había estado bebiendo? Ella desvió la mirada, tragó saliva y dijo con voz llorosa. Tengo que contestar a esa pregunta, señor. Si no desea hacerlo, no tiene obligación de contestarla. Entonces no deseo contestarla. Muy bien. Cuéntenos con sus propias palabras lo que ocurrió. Yo iba conduciendo el coche. Llegamos a una pendiente muy prolongada y el motor se recalentó. Mi marido me dijo que sería mejor que nos detuviésemos. Para que se enfriara un poco. ¿Qué temperatura marcaba? Más de 90 grados. Prociga. Cuando iniciamos el descenso, paré el motor, pero cuando llegamos abajo estaba todavía bastante caliente. Decidí detenerme un rato antes de tomar la otra pendiente. Después volví a ponerlo en marcha. No sé lo que sucedió. Aceleré y comprobé que el coche no respondía. Lo puse en segunda rápidamente y oí que los dos hombres hablaban. De repente sentí que un lado del coche se hundía en el borde del precipicio. Le grité que saltasen. Pero era ya demasiado tarde. Noté que el coche estaba dando tumbos. Y lo único que recuerdo es que traté de salir del coche. Que lo conseguí. Que subí al camino para pedir auxilio. El investigador judicial se volvió nuevamente hacia mí. ¿Qué intenta hacer usted? ¿Proteger a esta mujer? No veo que ella trate de protegerme a mí, señor. El jurado salió de la habitación y poco después regresó con su veredicto. El jurado salió de la habitación y poco después regresó con su veredicto. Que el llamado Nick Papadakis había encontrado la muerte como consecuencia de un accidente de automóvil en el camino de Santa Bárbara. Producido en parte o enteramente por negligencia criminal mía y de Cora. Y recomendaba que se nos pusiese a disposición del gran jurado. Aquella noche en el hospital me hizo compañía otro policía. Me dijo que a la mañana siguiente vendría a verme el señor Sackett. Me aconsejó que me preparase. Apenas podía moverme todavía, pero hice que el peluquero del hospital me afeitase. Y me acicalé lo mejor que pude. Sabía perfectamente quién era Sackett. Desempeñaba el cargo de fiscal del distrito. A eso de las diez y media se presentó en la habitación e hizo salir al policía. Nos quedamos los dos solos. Era un hombre alto y corpulento, completamente calvo y bromista. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se siente? Muy bien, señor fiscal. Muy bien. Un poco débil todavía, pero bastante mejor. Como dijo el hombre que se cayó del avión. El vuelo fue estupendo, pero el descanso un poco brusco. Así es. Bien, Chambers. No está obligado a hablar conmigo si no lo desea, pero he venido a ver qué clase de hombre es usted. Y también porque la experiencia me ha enseñado que una conversación franca y sincera ahorra muchas palabras posteriores. Y algunas veces allá en el camino para la solución de un caso. De todos modos, una vez aclarado todo, ¿cómo dicen? Estoy seguro de que nos entenderemos. Ah, claro que sí, señor fiscal. ¿Y qué desea usted saber? Procuré parecer lo más huidizo posible y el fiscal se me quedó mirando. ¿Qué le parece si empezamos por el principio? ¿Se refiere usted a ese paseo en coche? Eso es. Me gustaría que me explicase todo lo referente al paseo. Se puso en pie y empezó a pasearse por la habitación. La puerta estaba junto a mí y de pronto me incliné y la abrí de un golpe. El agente de policía estaba a cierta distancia, en el corredor, conversando con una enfermera. Sackett lanzó una carcajada. No, 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 amigo, no. No hay ningún micrófono aquí. Además de que esas cosas no se emplean más que en las películas. Sonreí como avergonzado. El fiscal se sentía exactamente como yo quería. Acababa de intentar una tonta jugarreta y él salía triunfante de ella. Precisamente lo que yo buscaba. Muy bien, señor fiscal. Lo que acabo de hacer ha sido una tontería. Discúlpeme. Empezaré desde el principio y se lo contaré todo. Comprendo que estoy en un lío. Pero me doy cuenta también de que las mentiras no me ayudarán en nada. Esa es la actitud que le conviene, Chambers. Le conté que había dejado de trabajar para el griego y que tiempo después me lo encontré en la calle y me pidió que volviese con él. Me invitaba a una fiesta en Santa Bárbara que hablaba al respecto. Le conté que los dos habíamos bebido copiosamente y que emprendimos la marcha conduciendo yo el coche. Entonces me interrumpió. Así que, ¿era usted quien conducía? Mira, supongamos que usted me lo dice a mí. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que sé lo que ella declaró en la investigación judicial y que oí lo que declararon los agentes de policía. Sé dónde me encontraron. Así que... Así que sé también quién iba conduciendo el coche cuando se despeñó. Era ella. Pero si lo cuento todo tal como lo recuerdo, tengo que decir que... Tengo que decir que era yo quien conducía. Y aseguro que no le mentí al investigador judicial, señor fiscal. Todavía tengo la impresión de que era yo quien conducía. Pero mintió respecto a la borrachada. Sí, sí, sí. Me habían administrado anestesia, píldoras y varios medicamentos y mentí. Pero ahora estoy bien y tengo el suficiente sentido común como para saber que la verdad es lo único que puede salvarme de este... De este apuro en que me encuentro. Si es que hay algo que pueda salvarme. Sí, señor. Estaba borracho. Bien borracho y lo único que se me ocurrió pensar fue... Que no debo admitir la borrachera porque iba conduciendo el coche y... Y se lo descubren, estoy perdido. Eso es lo que declaró ante el jurado. Tenía que hacerlo, señor fiscal. Pero lo que no llego a entender es cómo pudo conducir ella. Sé que al salir lo llevaba yo, lo sé. Hasta recuerdo un tipo que estaba parado cerca del coche riéndose de mí. ¿Cómo es posible que condujera ella cuando volcamos? Usted no lo condujo ni 10 metros. ¿Querrá decir 10 kilómetros? Quiero decir 10 metros. Porque apenas arrancaron, ella cogió el volante. Caramba, pues. Pues sé que me vi. Esa es una de las cosas que un jurado podría creer. Tal vez. Da la impresión de algo inverosímil que después resulta ser la verdad. Sí, sí, sí. Es posible que el jurado lo creyese. Se quedó un rato mirándome las uñas. Y yo tuve que hacer un enorme esfuerzo para reprimir la sonrisa que pugnaba por aparecer en mi rostro. Me tranquilicé cuando le empezó a hacerme más preguntas, porque aquello me permitía concentrarme en algo que no fuese la facilidad con que había conseguido engañar. ¿Cuándo empezó usted a trabajar para Papadakis, Chambers? El invierno pasado. ¿Cuánto tiempo estuvo con él? Hace un mes. Tal vez unas seis semanas. Entonces, trabajó para él unos seis meses, ¿no? Aproximadamente. ¿Y antes de eso, qué hacía usted? Andar de un lado para otro. Y aquí para allí. Subiéndose a los vagones de carga, ¿verdad? Habrá comido infinidad de veces sin pagar, ¿eh? Sí, señor. Sacó una cartera y de ella extrajo un montón de papeles que puso sobre la mesa y revisó uno por uno. ¿Ha estado alguna vez en San Francisco? Nací allí. Y en Kansas City, Nueva York, Nueva Orleans, Chicago. Conozco todas esas ciudades. ¿Ha estado alguna vez preso? Sí, señor. Sí, señor fiscal. Cuando uno anda vagabundeando de un lado para otro es muy fácil meterse en líos con la policía. Sí, señor. He estado en la cárcel de Tucson por meterme en un terreno del ferrocarril. ¿Y en Salt Lake City? San Diego y Wichita. Sí, señor. En todos esos lugares. ¿En Oakland? También en Oakland. Tres meses por una pelea con un revisor de ferrocarril. Lo dejó bastante mal trecho, según tengo entendido, ¿verdad? Sí, señor, pero yo también salí bastante mal parado en la pelea. Puedo asegurárselo. ¿Y en Los Ángeles? Una vez, pero solo tres días. Chambers. ¿Cómo empezó a trabajar para Papadakis? Explíquemelo. Fue algo así como una casualidad. Estaba sin dinero y él necesitaba a alguien que le ayudase. Llegué allí en busca de algo que comer. Me ofreció un empleo y lo acepté. Chambers. ¿No le parece un poco extraño? No entiendo qué quiere decir, señor fiscal. Que después de andar a salto de mata de un lado para otro, durante tantos años, sin trabajar jamás como Dios manda, y sin siquiera intentar hacerlo, que yo sepa, repentinamente, se estableciera en un lugar y comenzara a trabajar en un empleo fijo. La verdad, la verdad, es que no me gustaba mucho. Sin embargo, se quedó. Es que Nick era... uno de los hombres más simpáticos que he conocido. Después de sacar algo de pasta, intenté decirle que estaba harto, pero... no tuve valor al pensar en las dificultades que Nick había tenido siempre con sus empleados. Cuando sufrí el accidente en la bañera y estaba en el hospital, me largué. Sencillamente me largué. Comprendo que debí portarme mejor, pero siempre... siempre he sido medio vagabundo. Y cuando los pies me dicen, vámonos, tengo que seguirlos. Y me largué, sin decir nada. Después, al día siguiente de volver a usted, su patrón se mata. Señor fiscal, usted hace que me sienta bastante mal. Aunque declaré otra cosa ante el jurado, a usted debo decirle que me considero en buena parte... en buena parte culpable de lo ocurrido. De no haber estado allí... y de no haber invitado a Nick a beber... tal vez no habría sucedido lo que sucedió. Entiéndame, señor fiscal. A lo mejor eso no tuvo nada que ver. No sé. Yo estaba completamente borracho y... y en realidad... no sé, no sé lo que ocurrió, pero... pero... lo que es innegable es que... que si él no hubiese llevado dos borrachos en el coche, tal vez hubiese conducido mejor, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece. Observé al fiscal para ver cómo se lo tomaba. Ni siquiera me miraba. De repente se levantó de un salto, se acercó a mi cama y... me puso la mano en el hombro. Vamos, Chambers. Confíese. ¿Por qué se quedó trabajando seis meses con papadakis? No le comprendo, señor fiscal. Me comprende perfectamente. He visto a esa mujer, Chambers. Y creo adivinar por qué se quedó. Ayer vino mi despacho. Tenía un ojo amoratado y no estaba muy favorecida, pero a pesar de todo estaba bastante bien. Por una mujer como ella. Nadie un hombre habría dicho adiós a la carretera, por muy ligeros que tuviese los pies. Pues los míos siguieron siendo ligeros. No, no, no. No, señor fiscal. Me aseguro que está usted equivocado. No anduvo mucho tiempo, Chambers. No, no, no. No, no, no. Todo encaja demasiado bien. Tenemos un accidente de coche que ayer era un caso evidente de homicidio por imprudencia y que hoy se nos ha... evaporado hasta quedar en nada. Mire donde mire, aparece un testigo que me cuenta algo y cuando trato de unir todas las declaraciones, resulta... resulta... que no tengo nada. Vamos, Chambers. Usted y esa mujer asesinaron al griego y cuanto antes lo confiese, mejor para usted.